Para hacer nuestra receta de hoy, tengo aquí un trozo de calabaza, ya limpia, sin semillas y nada. Le voy a hacer unos trozos así, de este tamaño, que van a quedar bien en nuestra preparación. Y se van a cocer muchísimo mejor. En esta cazuela, con abundante agua, le ponemos un poquito de sal y vamos a cocer nuestra calabaza aquí. Mientras hacen nuestra calabaza, tengo aquí, en otro cazo, también con agua, con sal, la misma cantidad de brócoli. Hay unos 250 gramos. Vamos a cocer los dos al mismo tiempo. Han pasado 10 minutos ya, desde que empezamos a cocer la calabaza. Como podéis comprobar, está perfectamente cocida, no la vamos a dejar más, para que no se reblandezca. La apartamos. En este caso, con el brócoli, estamos igual. Está perfectamente cocido. La apartamos de fondo. Mientras la calabaza y el brócoli se enfrían, tengo aquí unas yemas de espárragos verdes. Cortamos a la mitad. Y lo reservamos. Mientras, vamos a precalentar nuestro horno a 190 grados. Mientras nuestro horno va cogiendo temperatura, tenemos aquí en un bol grande, cuatro huevos, a los que vamos a añadir sal, pimienta. Batimos. Ahora que tenemos templado y escurrido el brócoli, se lo añadimos. Añadimos también la calabaza. Mezclamos bien el brócoli, la calabaza y el huevo. Y por último, le añadimos el espárragón. También lo mezclamos. Para hacer esta tortilla abierta de calabaza y brócoli, que es la receta que nos ocupa hoy, vamos a poner un poquito de aceite en este molde. Y lo vamos a repartir muy bien, incluso por los laterales. Vamos a volcar aquí nuestra mezcla. Luego lo ordenaremos mejor para que quede bien repartido todo, pero en principio la volcamos aquí. He intentado que haya trozos de calabaza por todos los lados. Así mismo de brócoli y un poquito de espárrago. Esto ya a vuestra elección. Antes de llevarlo al horno, estoy rallando aquí un trozo de queso semicurado, un poquito duro, que he dejado que se endureciera estos días. Y se los ralláis por encima, al gusto. Si no os apetece, no lo hagáis y os quedará muy bien esta preparación. Estoy terminando de rallar el queso y lo mismo. Distribuís bien por todas las zonas, para que quede, no haya ninguna zona de la preparación de la tortilla que quede sin el queso, si decidís hacerlo. Tenemos nuestro horno preparado, como he dicho antes, a 190 grados. Lo vamos a dejar en la parte inferior del horno unos 7-10 minutos. Un poquito al gusto que a vosotros os interese. La verdad es que tiene un aspecto auténticamente delicioso, así que os recomiendo mucho esta tortilla abierta de calabaza y brócoli. Estos son en las 24 horas. Arras en las 21 para todas las zonas, para que quede una manera de hambre, las 2 o 11 horas más de 20 minutos. La mayoría de las zonas, aparte del truco, como hambre, la tormenta de calabaza y la torta de calabaza y las 2 horas más de 30 minutos. Gracias por ver el video.